suenan muy futuras ciertas voces del pasado americano muy pasado las antiguas voces pongamos por caso que todavía nos dicen que somos hijos de la tierra y que la madre no se vende ni se alquila mientras llueven pájaros muertos sobre la ciudad de méxico se convierten los ríos en cloacas los mares en basureros y las selvas en desiertos esas voces porfiadamente vivas nos anuncian otro mundo que no es este mundo envenenador del agua del suelo el aire y el alma también nos anuncian otro mundo posible las voces antiguas que nos hablan de comunidad la comunidad el modo comunitario de producción y de vida es la más remota tradición de las américas la más americana de todas pertenece a los primeros tiempos y a las primeras gentes pero también pertenece a los tiempos que vienen y presiente un nuevo mundo en tus viejos brazos se quedó el ayer rescoldo del alma risca que se fue el tiempo en tus manos solas quedó tendido sobre la luz sangre receta en la mañana llorando siglos a la voz del sol el grito incas que nos dio el dolor silencio descalzo por tu cuerpo va las piedras al viento le roban la sal los grillos duermen la tarde oro desnudo del cerro atrás cayó la boca de tu noche al oscuro acero de tu negra piel para dormirse entre las solas y llorando el calor y el llanto del indio subanante al febril bocado en un tigal lluvia lluvia que viene de dios antiguo cansancio lento su andar tiene una lanza por el carbón en sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color y al rayo loco dio su corazón y al rayo loco dio su corazón y 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